Agencia Informativa UDEM Hola, soy Bel de Trangé, soy Bel Coach, Personal Training, tengo 23 años, ayudando a las personas a comer saludable y a hacer ejercicio. Estoy aquí, hoy estoy aquí para darles, comentarles un poco la importancia de lo que es comer snacks saludables. Los snacks son pequeñas ingestas que podemos hacer entre comidas principales para no tener hambre, mantener la actividad de nuestro cuerpo y suministrar energías, así como nutrientes. Para que los snacks favorezcan el logro de un cuerpo en forma, deben de ser saludables. Si buscamos controlar nuestra hambre, cuidar la ingesta de alimentos en la comida que sigue, y al mismo tiempo queremos obtener nutrientes que nos ayudan a sentirnos mejor con nosotros mismos, debemos escoger adecuadamente nuestros snacks. Te voy a presentar 5 snacks saludables que los puedes preparar muy fácilmente y te los puedes llevar a todas partes. Te recomiendo tomar una taza de té de canela, chai o verde, después de las comidas principales, para así ayudar a la digestión. Si no tienes tiempo, te lo pones en un termo y te lo llevas en el camino. La manzana con crema de almendras te ayuda a sentirte lleno y con mucha energía, con los beneficios que te da la almendra natural y la energía de la manzana. 1. Plátano con crema de almendra, para los que quieran un postre o algo más dulce. 2. Un jugo verde con espinaca, perejil, manzana verde y apio. Una opción perfecta para desintoxicar tu cuerpo después de alguna comida grasosa y poco saludable. 3. Papaya cortada en pedacitos con 5 almendras que favorecen el tránsito intestinal. 4. Ojalá te hayan gustado mis recomendaciones. Acuérdate que comer saludable es verte y sentirte mejor. Hasta la próxima. Blog Pida Saludable.